Dios te bendiga. La historia de Josué es una de las historias más significativas en la Biblia. Josué fue elegido por Dios para suceder a Moisés como líder del pueblo de Israel al entrar en la tierra prometida. La historia comienza con Moisés enviando a doce espías para explorar la tierra de Canaán. Diez de ellos regresaron con informes negativos y sembraron el miedo y la duda en el pueblo de Israel sobre si deberían conquistar la tierra. Sin embargo, Josué y Calé fueron los únicos. Dos espías que regresaron con un informe positivo, confiando en Dios y en su promesa de darle la tierra. Después de la muerte de Moisés, Dios le habla a Josué y le ordena liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Dios le asegura a Josué que estará con él donde quiera que vaya y que nadie podrá resistirlo. Josué lidera al pueblo de Israel a través del río Jordán, que se abre milagrosamente, al igual que el mar rojo durante el éxodo. A medida que avanzan en la tierra, enfrentan diferentes desafíos y batallas, pero siempre bajo la guía y dirección de Dios. Una de las historias más famosas en la vida de Josué fue la ciudad de Jericó, que al rodear la ciudad durante seis días y en el séptimo día los muros de la ciudad caen después de que el pueblo da siete vueltas y tocan la trompeta. Esta victoria marcó el comienzo de la conquista de la tierra prometida. A lo largo de su liderazgo, Josué continúa conquistando varias ciudades y territorio, asignando tierra a las tribus de Israel y renovando la alianza del pueblo con Dios. En su vejez, Josué convoca a una asamblea y les recuerda a los israelistas su deber de adorar sólo a Dios y permanecer fieles a su ley. Josué muere a la edad de 110 años y el pueblo de Israel sigue sirviendo a Dios en paz durante toda su vida. La historia de Josué es un ejemplo de valentía, obediencia y confianza en Dios. Fue un líder fiel que condujo al pueblo de Israel a la tierra que Dios le había prometido. Josué nos recuerda la importancia de confiar en Dios en todo momento y creer en sus promesas. Josué nos enseña a enfrentar los desafíos de la vida sin temor y a luchar por nuestras metas. Josué nos muestra la importancia de obedecer los mandamientos de Dios y vivir una vida en obediencia a sus enseñanzas. Josué nos enseña que debemos buscar a Dios en oración y pedir su dirección en cada aspecto de nuestra vida. Josué nos enseña a ser líderes humildes, dispuestos a servir a los demás y a reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te siga bendiciendo.